El día de hoy tenemos un clima templado en la aldea Yergargol, o como sea que se pronuncie esa ching... En el cielo podemos observar nubes y también soleado, pero al mismo tiempo la luna, esto está muy extraño. No le pidan a este juego que tenga mucho sentido, simplemente disfruten. Ya fuera de bromas, esto tiene que ver con el escrito que encontramos ahí en Boyle World. O es mi imaginación, o sea, esa luna va a parir un bebé bestia o algo así. Cuando la luna escarlata está baja, la línea entre los hombres y las bestias se confunden. Y cuando los grandes descienden, un vientre será bendecido con un niño. Pues mira carnal, no sé, pero vamos a averiguarlo, ¿ok? Y este güey tío, ¿eso aquí qué pinta? ¿Quién eres? ¿Le puedo pegar? ¿Le puedo sacar algo? Parece que... ¡Ay cabrón! ¿Qué fue eso? ¿Esos monstruotes me atacan? ¿Esos que están ahí en los... ¡Ey! ¡Hijos de esos! ¡Ya los vi ahí a los desgraciados! ¡Quítese viejo meco! ¡Ey! ¡Para todos tengo, eh! ¡Hagan fila! ¡Agarra en turno! ¡Fue horrible! Todavía faltan muchos chiquitos, así que hay que tener mucho cuidado. Porque ya saben que Morrito siempre sale victoriosa. ¿A dónde vamos a parar? ¡Ay! ¡Eran muchos amigos! A ver, que se repita, ¿qué pedo? Estaba jugando medio a lo imbécil, chicos. No les sorprenda, ya saben que soy un poquito imbécil. Pero, o sea, igual son demasiados. A mí no me engañan. ¡Acábense puercos! ¡Sí, no mami! Aquí hay que tener mucho cuidado porque el manotas de allá arriba me puede llevar al oscurito, ¿eh? Y ya saben que... Sí me gusta que me lleven al oscurito, pero... Ahorita andamos ocupados investigando este pedo, carnal. De a poquito, bonito, precioso, delicioso, humillado este puerco. ¿Escuchan eso? Están respawneando, locos. Están brotando del piso como cucarachas. ¿Qué es esto? ¿El Estado de México? No se preocupen, chiquitos. Ahorita con la chancla, mira. Pa' atrás. Agarramos espacio. Reventado, ¿ok? Y bueno, también se revientan mis tímpanos porque aquí el pinche sonido está bugueado, güey. Ahora voy por estos puercos que aquí de lejitos muy machitos, ¿no? Pero ya cuando llega el peligro aquí a la puerta de su casa, los hijos del chorizo... ¡Ay, amigos, me secuestran! ¡Ayúdame, chavito! ¡Me peseñas de ver! Se me olvidó el mano... ¡Aca! ¡Ey! ¿No me mató? Ok, ok. Una manoseada gratis sin morir. Premio doble, muchachos. Menos mal, este güey me siguió hasta acá arriba y mira. ¡Ah! Reventadísimo, hermano. Reventadísimo. Mis hermanos en Cristo. Es que siguen renaciendo. ¡Mira! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Amigo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! A ver, chiquitos, para todos tengo. Nada más hagan fila, por favor. ¡Ah! Sodomización. Para la izquierda, para la derecha. Esquivo. Le damos a este imbécil. ¡Ay, cabrón! ¡No manches! Me atravesó, güey, con su tenedor ese, ¿eh? ¿Qué pido? A ver, a ver. Tengo una idea, chicos. Mira, 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 mira. Me los voy a pasar a todos por el arco del triunfo, carnal. Con permiso. Buenas noches. Yo nomás vengo pasando. Recupero mis ecos de sangre. Muy bien. Le damos... ¡Hijo de tu madre! A ver, a ver, una curadita. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ya escuchamos a la invocadora por ahí. Ahora, ¿dónde está la chingadera? Hásele a ver, pinche perro. Ahora sí que, como dijo Don Ferraz, ahora la bebes o la derramas, carnal. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí, mira, mira, mira. Deberían... ¡Ey, no desaparecieron! Ok, ok, bueno. Por lo menos van a dejar de reaparecer, ¿eh? Ahora sí, ¿dónde quedaron tus copas, carnal? ¡Muere! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el Francesco! ¡Fío! ¡Franchesco! No que muy leones, carnal. No que muy leones. Esos fueron todos... Ah, cabrón. Espérate, espérate. Ese güey se quedó ahí modo imbécil. Bueno, lo atendemos, ¿eh? Tranquilos. Auxilio, amigos. Me están llegando por varios hoyos. O sea, por varios frentes. Nada más a mí se me ocurre meterme en plena marcha en un 8 de marzo, amigos. Eh, cuidado. Me traen con antorchas. Ok, me quieren pintarrajear. Ok, corre, 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 corre. Oh, ¿qué? ¿Ese es el rayo patriarcal, acaso? ¿What? ¡Ay, se las cargó el chorizo también! Venga, morrito. ¡Liquirri! ¡Liquirri, morrito! Ok. Simplemente controlamos por dónde vamos caminando. Viene el rayito láser. Uy, se reventó unas cuantas. No se preocupen. Aquí es donde yo aprovecho para pasar. ¡Uy, qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Ah! Bendito sea mi padre Dios, eh. Bueno, esta ya solita ya no es tanto problema, eh. Solita ya no es tanto problema. Si me permiten. Papi, pero si tú me amas. Hazme como el perro bebe agua. Te regreso en Yorogol. ¿Y saben qué me estoy dando cuenta, amigos? Aquí ya hemos estado, ¿ok? Mira, ahí abajo fue donde me había traído el güey del saco, el de mentor, ¿se acuerdan? Entonces hay que seguirle por... ¡Ay! ¿Qué me estás viendo, McFly? Esas madres, ¿cómo se llaman? Se me está quedando viendo... ¿No son agresivas o qué pedo? ¿Cómo se llaman? Junglos. Junglos. O algo así, ¿no? Junglos. Ahorita vamos a darle. No se preocupe. No sé si me voy a enfrentar a otro de esos, eh. Amígdalas, güey. ¡Amígdalas! Ok, ok, ok. Es que se me olvida, chicos. Perdonen. Entonces, Junglers. Junglers. ¿Qué? Miren, sobrinos. Observen. Aquí detrás de esta puerta... Efectivamente. Aquí ya habíamos estado, amigos. Aquí es donde me había traído el señor ese del saco, güey. Que fue donde me asusté porque la verdad pensé que el juego estaba muy difícil. Y sí está difícil, pero pues era una zona de nivel muy alto. Los rituales escalofriantes ansían al hijo de la sangre. Encuentra al hijo y acalla su grito angustiante. Pues mira, no sé. Me siguen platicando de un hijo, pero al parecer tenemos que cacharlo, ¿no? ¿Y esa madre de allá abajo qué es? ¿Es un cazador? Y luego más al fondo se ve otro cazador. Esos güeyes no se ven muy amigables, ¿eh? Entonces vamos a llegarle por atrasito. Un ataque cargadito. Y... ¡Uy! Ok, ok, yo crítico, crítico. No manches, no pude. Vale, perfecto. No se preocupen. Si es uno contra uno, perfecto. No manches, no manches. Que hay un tercero. No manches. No son dos, son tres, papis. A ver, para todos traigo, ¿eh? Para todos traigo. Es que, güey, tres contra uno. Váyanse al chorizo, güey. Tengo una idea y probablemente funcione, amigos. Pero vamos a repetir el proceso por atras. Ok, ahora sí me aseguro. El ataque visceral, perfecto. Eso, murrito, muy bien. Y mira, muchachos, observen. Me está latillando. No manches, güey. ¡Ey! ¡Oy! Me va a poner a recoger algodón este güey. Olvídenlo. No se puede como yo pensaba. Ok, tengo una idea diferente, ¿ok? Vamos a ver. No te... Güey, no te pases de ver. A ver, chiquitos, por favor, ténganme paciencia, ¿ok? Vamos a dejar esos güeyes ahorita. Y luego regresamos por ellos. Muchachos, acuérdense que por acá es donde me habían encerrado cuando me trajo el güey del saco. Entonces, habíamos encontrado un jefe que no pudimos vencer en esa ocasión. El problema ahora es, ¿era más para abajo o era por esa puerta? Cuidado porque aquí estaba el otro cazador, ¿eh? Mira, mira, por aquí... Creo que era por aquí. No estoy seguro, ¿eh? Explorando, explorando, pinche morro metiche. Se la pasa explorando, pinche morro metiche. Por aquí, mero, carnal. Por aquí estaba el jefe secreto ese. Bueno, no es tan secreto, pero yo pensé que era secreto. Míralo ahí, amigos. Tengo recuerdos de Vietnam. No sé si bajar, ¿eh? La verdad es que la última vez que vine me dio bien duro, güey. Venimos bien preparados, chiquitos. Observen, por favor. Están a punto de ver brillar a un... A ver, padrino, creo que no debería estar aquí. No le bajo nada. Amigos, sáquenme de aquí. Tranquilos, mis bebecitos. No pasa nada. Venga, muchachos. Ahora sí que, como dijo Michael Jackson... Entonces, vamos a darle porque con esas palabras de aliento, pues, obviamente, no me puedo echar para atrás. Me echo el chochito para estar más fuerte, obviamente. No se preocupen. Vamos a ver la diferencia. Ahora sí. Me recibió bien perrón el tipo, ¿eh? Ok. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Mira, mira, mira, mira! Ahora sí le bajamos al puerco, ¿eh? Y le resistimos el madrazo. No, hombre. Creo que ahora sí cae, ¿eh? Ahora sí cae, muchachos. Atentos, atentos que el morrito está a punto de hacer historia. Ok. ¿Explota? Ahí no me crean mucho, pero creo que le puede hacer crítico. No estoy seguro. Ya saben que no sé identificar muy bien las animaciones donde puedo hacer crítico. Ok, ok. Morro, morro, vengase. Oye, ¿explotas? No, no explota. ¡El diablo! El diablo no explota, chicos, al parecer. Usted, bestia, anda muy eléctrica, ¿no? Pero yo ando igual de eléctrico. Ay, creo que... A ver, a ver. No sé, güey, se cae, pero bueno. ¿Aprovecho? ¿Aquí crítico? No, pues no ser crítico, pero mira, ya tenemos la mitad de la vida. Así que seguramente esto sale, amigos. Sale a la primera. Nomás agarro distancia, papito. Porque no sé qué hace eso. No sé si me electrifica. Ok. Me voy a echar este polvito que nunca lo uso. No sé para qué sirva, pero me lo pongo, ¿no? Mira, mira, en la chompa. Órale, plomeándomelo. Plomeándomelo. Eso me lo enseñó un primo que viene de Zacatecas, ¿eh? Te lo juro. Vale, vale. Tú dale, morro. Tú dale. No manches lo que me bajó ahí, güey. Ok. No me alcancé a curar. Chuy, vale ver. Fuera de bromas, pensé que ahora sí lo tenía la primera, ¿eh? Ya saben que siempre les digo esa mamá, pero ahora sí pensé que salía la primera valiendo chorizo. Voy a intentar controlar mis emociones, chiquitos ricos. Una bufadita, un chochito. Y ahora sí, venga, ese pinche bestia. La bestia Parle. Parle, la bestia, está a punto de decir sodomizada. Parle, la bestia, está a punto de entender los modales que el semental de Jarman viene repartiendo por todo. ¡Hola! Ok, vale. No me bajó tanto. Pensé que me iba a guanchotear eso, ¿eh? Pero no me... ¡Ay, morrito, 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 morrito! A ver, a ver, a ver. Echate para atrás. Echate para atrás. No te confíes porque luego te arrepientes, ¿eh? Como en la anterior. Ok, no le cancelé la explosión. Amigo, no sé. Creo que estoy jugando peor. O ese güey está haciendo cosas diferentes o yo estoy jugando peor. O las dos cosas, ¿no? Venga, 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 venga. Dale, morrito. Aprovecha, aprovecha. Si ves que va a explotar, pues simplemente échate para atrás. Vale, pinche, Pedrito. Hoy no me vas a electrocutar. Pedrito hoy será electrocutado. En la chompa le bajo muchísimo más, ¿eh? ¡Uy, un crítico! Por fin salió el crítico. No sé cómo, pero salió el crítico, amigos. Usted siga dándole en la chompa, morro. No se preocupe. Pedrito el electrocutadito. Pedrito el... Morrito, deja de hacer chistecitos y ponte a matar al Pedrito, ¿vale? A reventarlo. A ver. Hay que ponernos truchas porque no quiero repetir esto, muchachos. Está muy lejos. En la segunda sale. En la segunda sale. Las leyendas dicen que en la segunda sale. Ahora está más electrificado sus ataques, ¿eh? Pero yo vengo modo diablo. Vengo modo diseminador. ¡Ay, Pedrito! Pedrito me la peló, Pedrito. ¡Ay, chingó a su madre el Pedrito! Amigos, ese pinche jefe lo traía yo cargando desde que me lo encontré la primera vez. Y hoy, por fin, Morrito logró derrotarlo. ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! Algunos acontecimientos irrelevantes más tarde. Ahora sí, vamos por los tres cazadores. Si me permiten, amiguitos, van a ver ustedes lo que es traer la motivación a tope, ¿eh? Pinche viejo todo pendejo. Pinche viejo todo estúpido. Pinche morro pendejo estúpido. ¿A poco no está todo pendejo estúpido el morro, güey? Sobrinos, es que no me van a dejar mentir, ¿eh? Tres contra uno, tres contra uno es bastante injusto. Pero mira, vamos a combatir injusticia con un truquito. Bueno, a ver si me sale, ¿ok? A ver si me sale. Se me acaba de ocurrir algo. Entonces, observen, por favor, observen. Vamos a llegarle a este güey por acá. Lo único que quiero es llamar su atención, ¿ok? Si me sigue uno o dos, los que sean. Que me siga uno. Véngase, véngase uno. Véngase uno o dos. Lo único que tengo que hacer es yo esquivar el rayo, ¿ok? Y que le pegue. Vale, no se preocupe. No me mató. Y no le dio a él. Intento número dos. Venga, 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 venga. Ahora sí no te comas el rayo, morro. ¿No le dio? Creo que sí le dio, ¿eh? No estoy seguro. ¿Sí le dio? ¡No! Ok, sí le pega. Sí le pega, pero... Ok, venga, otra vez, otra vez. Ok, 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 ok. Venga, ahora vienen más. Con que se venga uno, ¿eh? Y luego vengo por los otros. Venga. Sígueme, puerco. Se quedó atorado. Ahora resulta, ¿no? Ahora resulta. Tienes miedo, ¿verdad, puerco? A ver, hijo... ¡Ey! A ver, eso, 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 eso. Sígueme, sígueme, papito. Ok, si sale esto, chicos, voy a arreglar un gran problema, ¿ok? A ver. Racho láser. Bien. ¡Sí le dio, güey! Otro, 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 otro. Eso. Ok, ok. Amigos, amigos. Qué rico. Véngase. Otro jungler. Otro jungler. Bestia, véngase, bestia. ¡No! ¡No, güey! ¿Qué haces? Cúrate, cúrate, cúrate. Cúrate, 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 cúrate. Ok, ok. Este ya lo mato, ahora sí, ¿eh? No me sigue otro. Así que este ya lo mato uno contra uno. Ya no necesito rasos. No se preocupen. Ok, ok, ok. No puedo fallar acá porque si no, reviven los tres, ¿eh? Y deshaciéndome de uno, pues uno menos. Un problema menos. Pero por ahí atrás escucha al otro, ¿eh? Creo que también hay otro atrás que se quedó atorado. ¡Ey! ¡Pero deja de moverte! Es que estoy pegando al aire. Soy imbécil. ¡Ay, Jesucristo! Venga, venga. Mira, ahí está el otro afuera. Ahí está el otro afuera. Tranquilos, ¿eh? Está atorado. Tranquilos. Ahora es su turno, papito. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Es que este güey se piensa que estamos en los 1800, carnal. Venga. Excelente. Ok, ok. ¿Será que lo matamos así limpio? ¿Será que lo matamos sin hacer la cochina, chicos? ¿Sin usar el rayo láser? Pues no sé. Mira, al parecer sí puedo, ¿eh? Es que de a solitos no está tan complicado, carnal. De a solitos los controlo. Nada más... A ver. No la riegues, morro. No la riegues. No la riegues. No quieres repetir todo este proceso de nuevo, tanto que te costó. Bien esquivado. Sacando el pico, el morro. Esquivando los latigazos. Chingueso. No. ¿Saben qué? ¿Saben qué, chicos? Más vale prevenir que lamentar. Vamos a hacer la cochina. Vamos a intentarlo. A ver si no movimos en el proceso, ¿eh? Esquivamos eso. Perfecto. Escaleritas. Véngase. Jungler. ¡Eso, Jungler! Ay, amigos. No me siento muy orgulloso, chicos, ¿eh? Pero, pues, supervivencia es supervivencia. Véngase, véngase. Dejé de latillearme, perro. Dejé de la... Desgraciado. Le quiero hacer un parry, a ver. Parry, parry. Pero... Ey. Dejé de estarme quemando, perro. Ni que fuera Moctezuma, culero. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Venga, uno solo más me queda. El otro se asustó y dijo, Ay, ay, racho, láser. Yo me regreso pa' mi casa. A este sí lo vamos a matar a mano limpia, ¿eh? Ya uno contra uno. Ahora sí. Yo me siento muy confiado, bebecitos. Este compita, mira. Ahorita vamos a reventarlo con la espada de Ludwig. A ver, un ataque cargado. Ey. Le bajamos bien con el ataque cargado. No, sí, 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 sí. Es que ya uno contra uno, papito. Ya no te sientes tan fuerte, ¿verdad? Ya no te sientes tan abusivo. Maldito bully. Venga, ese padrino. ¡Hola, Vir! Ese cañón, ¿qué pedo, güey? Que se repita, que se repita, que se repita este pedo, que se repita, que se repita. Benditos a mi padre Dios, güey. No reaparecieron los otros dos, ¿eh? Jesucristo bendito. Mis hermanos en Cristo, güey. Esto es un alivio. Entonces, ya nada más le damos por aquí. Mira, atrasito. ¿Será que le podemos sacar un visceral? Gratis. Oye, ese pinche cañón, amigos. Le tengo miedo a ese cañón. Ahora sí, padrino. Ahí, antes de que usted se levante. Una castigadita, ¿no? Por andar de grosero. Ay, 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 me quedé sin estamina. Cúrate, morro, cúrate. Ahorita saca el cañón y me manda con San Pedro de nuevo, ¿eh? Ay, no manches, güey. Lo que me baja, locos, guata. Ok, 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 ok. Le quiero sacar el parry, pero no se está dejando. Ok, ok. ¡Ay, no! A ver. A ver, a ver, a ver, morrito. Venga, morrito, que usted se va a ir con la frente en alto, ¿eh? Usted va a sacar un parricito, no se preocupe. ¡Ay, Dios mío, güey! ¡Ay, Dios mío, güey! ¡Ay, por fin, güey! Lo que me costaron estos puercos, ¿eh? Lo que me costaron estos... Me dieron balas de mercurio. ¡No, mamá! Minimo, pensé que me iban a dar un armita o algo, ¿no chingue, padrino? ¿Me están diciendo que las recompensas son los amigos que hicimos en el camino? ¿Pero cuáles amigos, güey? ¡Puta madre, abuela! Ahora sí, investigar acá afuera, carnal. Ahora sí, a ver, ¿qué clase de peligros hay acá? Porque si esos cazadores me costaron, no me imagino lo que va a haber aquí afuera, papá. Carnal, ¿qué es esa madre, güey? Miyazaki que se fumó cuando hizo este juego, mira nomás. Pinche pastel de cadáveres aquí, padrino, no chingue. Ok, ¿no son tan fuertes, por lo menos? La madre, sí me cacheteó bien fuerte, pero mira, no aguanto mucho, ¿eh? También es que yo creo que mi arma está con fueguito, así que todo bien. Ese viejo metiche que en todos lados se mete, va sin rumbo y sin estrés. Pero qué chistes tan malos cuenta ese güey cuando busca algo de interés. Explorando, explorando, sin rumbo y sin prisa. Explorando, explorando, con morro con su sonrisa. Explorando, explorando, siempre explorando. Explorando. Ay, Josumare, locos, échenme la bendición, muchachos, ¿eh? Porque se puso duro este asunto, se puso durísimo. Y esto de acá, ojo. Esta es zona de jefe, ¿verdad? A ver, ¿saben qué? Uf, antes de meterme, ahorita regresamos, no se preocupen. Estoy quemándome de morro. De vuelta en your goal. Ok, le damos a la derecha, muchachos, porque ya desbloqueamos el atajito. Ya saben, la conexión de niveles de este juego impresionante. Y tenemos el elevadorcito, así que todo bien, todo correcto. Morrito, ¿por qué no usas más armas? Desde que empezaste andas con esa y la de Ludwig. Fíjate que la verdad es que me acomodé muy bien con esta. Incluso la de Ludwig no me está convenciendo mucho. Porque a pesar de que según esto escala igual con habilidad y con fuerza. Investigué por internet y según esto, aunque el juego diga eso, real. Ay, cabrón, pinche perro. Se me olvidó que estaba este pinche perro aquí, carnal. Ok, vale, 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 ahí viene el otro, pero sí me alcanzo a ir. Ahí está el pinche perro, mira, pero no me alcanza a dar el puerco. Adiós, imbécil. El chiste que a pesar de que el juego dice que escala igual con habilidad y con fuerza. No es verdad, escala un poquito mejor con fuerza. Y como yo me estoy subiendo habilidad o destreza o como quieran decirle. Pues no he encontrado una que tú digas. Ay, esa escala bien chido con habilidad, eh. La verdad es que no. Siento yo que el juego está un poquito más enfocado a las armas de fuerza. Pero no sé, o sea, eso es lo que estoy sintiendo. Y por eso es que me he quedado con esta, desgraciadamente. Se viene, se viene el enfrentamiento del siglo, muchachos. Ojito con lo que se viene. A ver si es cierto que esa luna carmesí va a parir un hijo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a corroborarlo. Ah, su bestia. Es la madre superiora de las invocadoras, güey. No manches, ¿a quién van a invocar? Oye, si va a salir algo de... No manches, si va a salir algo de la luna. No pensé que fuera a ser literalmente. Un bebé bestia, un bestia bebé, un energumenito, un homúnculo lunar bestial. Ok, ya pues. No, ese no es un bebecito. Ok, ese es... ¿Y esos fluidos? What? What the fuck? Ok, es un pastel de cadáveres, creo. No, hombre. Eh, a ver. Este debe ser fácil, ¿no? O sea, ya no trae vida esto. Apenas se está moviendo, carnal. Apenas se está moviendo este güey. ¡El diablo! ¿A quién se le ocurren estos pinches monstruos, carnal? ¿De qué clase de mente fumada salió esto, bro? El renacido contra el inseminador de Yarnam, chicos. Así que vamos a darle con todo. Por ahí se escuchan unas campanuelas. No le voy a poder pegar hasta allá arriba, ¿verdad? Ay, cabrón. Va a bajar la chompa. Le tengo que dar en las patas, en las manos. A ver, acá en este pinche pedazo. ¡Eh! ¡Wey! Me está pegando. ¡Dios mío! ¡Lanza bolas de fuego! Ah, no. A ver, espérate. ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando. Ok, vale, 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 vale. Me acabo de dar cuenta de algo, chicos, ¿eh? Me acabo de dar cuenta de algo. Que hay varias invocadoras allá arriba. Tirándome cositas las desgraciadas, ¿ok? Ahorita vamos a atenderlas primero. Vamos a deshacernos de ellas. Y ahorita vamos por ese güey de allá abajo. Tranquilos, ¿eh? Entonces, desde acá arriba, chiquitos. Ahora sí. Ahora sí, uno contra uno, carnal. A ver, asoma la chompa. ¿O qué? Asoma la chompa. No, mamá. ¡Ay, mis rodillas, güey! Venga, padrino, venga. Uy, casi me da ese proyectil. Pero bien esquivado, morrito. Vas bien. Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Nomás no te caigas, papi. ¡No te caigas! ¡Uy! No, manches. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Voy a tener que venir hasta acá de nuevo y matar esas cosas de nuevo. Que se repita, que se repita, que se repita este credo, que se repita. Venga, chiquitos, que no quiero decepcionar a mi familia. Mi familia está viendo esto. Y si ve esto mi familia y pierdo, pierde mi familia también. Así que mira, no vamos a perder el tiempo con este güey aquí abajo. Primero vamos a subir y... Uy, 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 uy. Pensé que me pozoteaba esa porquería, ¿eh? Pensé que me pozoteaba esa porquería. Si mis cálculos no fallan, podemos ir directamente por estas tipas. Ok. Tres golpecitos, cae. Tres golpecitos, cae. Y vamos por la segunda. Tres golpecitos, cae. Venga, perfecto, morro. Eso es muy bueno. Recuperamos los ecos de sangre, lo cual me parece bien. La verdad es que no tenía en cuenta recuperarlos, pero pues... Sí son bastantitos, al parecer, ¿eh, carnal? Sí son bastantitos. Corremos, corremos, corremos. Que nadie te pueda alcanzar. Soy el hombre de jengibre. Cuarta invocadora. Muy bien. Sodomizada. Morrito sigue con sus ataques patriarcales. Claro que sí. Mira nada más. La sierrita. El baile del serrucho. Pa, pa, pa. Ay, ya llegó este güey de metiche. Uy, no, man. Bueno, ahorita nos bajamos. No se preocupen. Gracias por los vil, mil vilcans. Te agradezco mucho. Ahorita no... Ahorita te atiendo, padrino. Ahorita te atiendo. Muchas gracias. Ok. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí. A ver, le damos aquí. En lo que sea que es esto, güey. No puedo definirles qué es esto, pero bueno. No sé qué está pasando. Este jefe... Este jefe... No manches, no manches, no manches, no manches, no manches, no manches. Con lo que me dejó de vida. Con lo que me dejó de vida, güey. No sé, güey. Es que... A ver, le doy por acá abajo. Es que si me subo... Ay, Dios mío. No manches, me trae como calzón de fruta, amigos. Por no decir, ya saben, aquella palabra que no le gusta a las redes sociales. Baja mucho, locos. Ay, no quiero volver a venir hasta acá. Voy a intentar subirme. Y le voy a intentar dar desde arriba, ok. A ver qué pasa. A ver si puedo hacerlo. A ver, es que... No se deja alcanzar, güey. ¿Qué pido? ¿Cómo le pego a este copa? Ay, es que me está escupiendo, güey. Me está tirando fluidos ahí de no sé qué sean, güey. Qué pinche miedo, locos. A ver, carnal. Usted nomás me anda sacando curas y yo nomás no puedo pegarle. Sí, de arriba me parece muy difícil. De abajo seguramente también. Ok, en las manos. No le bajo en las manos, güey. ¿Qué onda? ¿Dónde te tengo que pegar, güey? ¡Ah! Le bajo súper poquito en las manos, eh. Dios mío, güey. Ya me gasté 10 curas, hermanos. Y acuérdense que acá no se regeneran las curas. Tengo que farmearlas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Observamos. Hay que moverse constantemente porque ya saben que llueve aquí porquería. Venga. Ok, o sea, le bajo muy poquito, pero le bajo, ¿no? Entonces pura paciencia. Lo que me da miedo es tener que re... ¡Ay, qué fue eso, hermano! Tranquilízate un poco, por favor. Ok, se cayó, se cayó, se cayó. Crítico, crítico. Bueno, no sé si crítico, pero... ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! No sé qué está pasando, pero está pasando. ¡No me deja pasar, güey! ¡Uy, le quiero dar crítico, pero no me deja pasar! Mira, mira, mira. En la mano sí le estoy bajando. ¡Ojo, chiquitos! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! No, en serio. Lo que más me da miedo no es... No es este güey. Es todo el camino de regreso, locos. Y tener que repetirlo. Por favor, ¡ayúdenme! Los nervios, los nervios están a todo lo que da. En las manos de nuevo, mira. Bueno, en la derecha, que es donde se puede, al parecer. ¡Ay, no manches! Oye, sí le estoy bajando. De repente no le bajo mucho, pero de repente le bajo harto, ¿eh? ¡Uf! Bien, 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 bien. Le sacamos como que al relleno o algo así. Le sacamos como que al relleno. A ver, pinche energúmeno. A ver, papito rico. Asqueroso. ¡No, me esquiva, güey! Ok, ok, ok. Ocho curas. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Yo creo que sale, yo creo que sale. Los nervios están a todo lo que da. Morrito se acerca. No le puede pegar en las manos. Se está moviendo demasiado. Ya no quiere que le peguen las manos. ¡Ay, me arrastra, muchachos! Me arrastra. Me arrastra como la sabandija que estoy siendo en este momento. Vamos, renacido. Déjate pegar, por favor, amigo. Venga, 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 venga. No te confíes, morrito. No te aboraces. No te confíes. No te aboraces. Cuando puedas le pegas. Cuando puedas le pegas. Voy a creer que no puedo contra el homúnculo ultradesarrollado. ¡Dios! Vale, vale, vale. Vamos, morro. No, manches. Es que me pega con los deditos y con las uñas de los deditos. Tres curas, eh. Tres curas, chicos. Tres curas. Atentos. ¡Ay! Ay, 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 sí, 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 sí Fue muy caótico, pero bueno, le pegamos en las manos Pueden cuestionar mis métodos, pero no Mis resultados, puercos ¿Dónde quedó la muñequita? La muñequita, quién sabe Amigos, se los juro, o sea Yo cada que vengo, cada que venzo un jefe de esos Que al parecer son importantes Como que pienso, a lo mejor cambió algo en el sueño del cazador Y don Germán simplemente Ya nunca volvió a aparecer el güey Y esa puerta tampoco se abre Y ahora la muñequita también anda perdida Jesucristo bendito Me encanta regresar acá y decir Yo Para que se emperren amigos los que les caga Que esté pronunciando mal, pero bueno ¿Esto es una capilla güey? ¿Fue aquí acaso Donde todo se fue al Carajo o qué pedo McFly A ver, a ver, a ver Esto sí se ve, no me van a dejar mentir Bastante enigmático Y qué pedo con esto O sea, muchos güeyes tiesos O sea, me da la impresión De que experimentaron Con estos tipos Pero no sé Esperemos encontrar respuestas Inspeccionar momia Ok, ey, ey Escuchan, escuchan el llanto del bebé Se escucha el llanto del bebé Edificio de confer... Ojo ¿What? ¿Es otro edificio de conferencias o es el mismo? Eh, llegamos al segundo piso Ya, ok Por fin Encontramos la forma de llegar al segundo piso Esto está lleno de abortos de Harry Potter Güey Hay que tener cuidado Porque uno solo no es tanto problema Pero varios con cuidadito, eh A ver Usted hizo Winguardian Leviosa pa' su casa, carnal Pa' su casa ¿Saben qué? Este juego Si llegan a hacer un port para PC O sacan una nueva versión Yo me lo compro, eh Me vale chorizo Yo no era mucho de rejugar juegos Hasta que conocí a estos muchachos La verdad Eso de que A lo mejor no hiciste bien una misión O pudiste haber tomado Una decisión diferente O que arruinaste una Como ya hicimos varias Al parecer por acá O para los distintos finales Entonces Qué rico sería un port de este juego ¿Verdad de Dios que sí? Y tengo ente... Uy, cabrón Ese güey No me espante Padre No, no me espante Con decirles que yo por ejemplo Un juego La verdad Si tiene varios finales Normalmente era así de que Ay, no se preocupen Busco los distintos finales En YouTube Pero con estos Con estos Si dan ganas de jugar Los dos, tres veces Y verlo por tus propios ojos Y desbloquear los jefes secretos Que te falten Y esas cosas Estos juegos Han cambiado Mi forma de ver Los videojuegos Bendito sea mi padre Dios Allá al fondo Está uno de esos güeyes Grandotes Y esta puerta Se... Como que me huele a jefe Pero no sé A ver Vamos a dejarla Para el último Porque ahí está como Exudando No sé qué sea Lo que está saliendo De ahí Pero El grandote Esto ya los he vencido Pero Dios Este Como que andan esteroides Locos Aguanta mucho Ya muérete Pinche apoyador Del presidente No chingue Padrino Ok, ok Es muy lento O sea Es fácil Pero de resistencia Ok Simplemente no desesperarse Porque ya vieron Que si medio sume La mullera un poco ¿Cuántos golpes finales Se va a comer Este cabrón ¿Qué pedo? ¿Ven eso? Muérete güey Ay, Dios mío Por fin Eh, what the fuck Estas son las escaleritas Para por fin Llegar con el parches Güey Hijo de su pinche Vas a ver ahorita He estado esperando Este momento Desde aquel día Chiquitos Se la tengo jurada A este carnal Hijo de su madre No ¿Qué me van a hacer güey? No Por atrás No güey Soy virgen No Ey Ah, cabrón ¿Va a ser jefe? Creo que Ese es parches ¿Verdad? Primero voy a tratar De interactuar con él ¿Ok? Ay Ay, cabrón Me asustó güey No, esto no puede ser Tú no puedes ser No, no me digas que Señor amígdala ¿Cómo puede haber ocurrido esto? Nosotros nos reventamos Amígdala, puerco ¿Piensas mal de mí? Absolutamente Perro desgraciado Esa fue una acción Sin caridad ¿Se lo merecía o no Se lo merecía amigos? En efecto Ahora sí chiquitos Sin remordimientos El parche se lo merecía No me van a dejar mentir Claro que sí Ah, la bestia Tiene sentido Estamos en otra parte De la pesadilla Locos Si la primera vez Que estuve aquí Le sufrí mucho No me quiero imaginar Esta segunda parte Güey La chaleza La chaleza Esa es la verdad La chaleza La chaleza La chaleza ¡Suscríbete!